Este es el momento en el que serenos de la municipalidad del distrito de la banda de Chilcay en Tarafoto persiguen a cuatro delincuentes que iban en una mototaxi luego de cometer un asalto al paso. Y luego antes, los zampones habían arrebatado un celular y la cartera a una señorita que esperaba en el paradero. Los gritos de la mujer alertaron a los serenos que patrullaban la zona iniciándose la persecución. Los delincuentes pretendían burlar a los serenos tomando rutas alternas y calles estrechas. Pero luego de varios kilómetros de seguimiento, la mototaxi se detuvo y los cuatro sujetos se enfrentaron a los agentes. Lanzando piedras y palos, intentaron evitar su detención, pero sin embargo, su suerte ya estaba echada. En medio de forcejeos, los ladrones fueron llevados a la comisaría de la jurisdicción, donde permanecen detenidos. Entonces se han enfrentado ellos a los serenos con piedras, con piedras, con palos, pero los serenos han intervenido de forma inmediata. Y como se le ha encontrado en su poder, lo robado, se le ha puesto a disposición inmediata a la comisaría. Horas después, acudió la víctima para interponer la denuncia y reconocer a los ladrones que le arrebataron sus pertenencias. ¡Abre, abre, abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre!